hola amiguitos hola amiguitos de nicole bueno chicas un día más con otro blog que nos trae nicole hoy pues voy a ordenar mi ropero pero si está ordenado nicole está súper organizado mira qué bien está qué le vas a hacer qué le vas a hacer chiquilla sí es verdad amiguito es que resulta de que ya va haciendo calor mucha calor es verdad que todavía puede pero voy a quitar los chalecos los gordos 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 que yo ya sé y ya sabes que no se lo va a poner vamos realmente que incluso en invierno se lo ha puesto poco porque es que ella no le no aguanta mucho la pocas veces te lo ha puesto se puede contar con los dedos de esta mano bueno pues venga vamos a vaciando vamos a enseñar de camino los amiguitos todos tus cosillas tu armario yo creo que los chalecos gordos estos son pues vamos a ir vaciando porque claro ya lo que quieren metiendo ya ropita de verano pero los nuevos sí que me han puesto mucho si estos chalecos chicos mira estos chalecos se lo ha puesto ella en temporada de obviedes y mes noviembre finales 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 exactamente finales de noviembre diciembre y enero ya en febrero ya poco poco no la verdad que no bueno pues miramos una cosa vamos a sacar los chalecos los va a poner aquí mira que funda nórdica tan chuli se ha puesto nicole y tan bonita bueno sí pero escúchame nicole cariño no me lo no me lo eso no me lo desdoble porque ahora no lo llamo para guardarlo ya dobladito me voy a quitar la zapatilla porque no me lo deja ahora ese no ese sí te lo vas a poner porque este es de hilo este no pero hace mucho calor no no pero ahora viene el fresquito y puede que sí te lo vaya a poner cariño bueno nosotros lo dejamos aquí que no va a molestar porque ahora mismo como tiene ya tanta calor chicos a ver que voy a saludar a los amiguitos hola ahora como tiene ese sí que me lo he puesto ese también sí y el rosa hay alguno que te esté chico no no todos están buenos no yo te digo para ir descartando ya si es pues ya tenemos un cajoncito bueno pues un cajoncito mira escucharme aquí tengo una ropa de mangas corta claro ahí ya está poniendo a ella además la de veranito pero mira hay más chalequitos aquí hay cosas de valentina poquito también y mira todo esto todas estas mallitas amiguitos son de estas ya gruesas gordas gordas de terciopelo pues es quitarlas también eso quítalo cariño porque eso ahora mismo deja los huesos no te lo va a quitar lo que hace es ocuparte espacio qué ilusión que ilusión ya con la ropita de verano y la de valentina no valentina me la deja valentina me la deja y ahí ya no mira todas esas mallas todo esto de que son también son mallas estas de palmas gruesas bueno pues ya esto ve parece una tontería pero ya va desalojando ella este la deja los huesos y no que no eso déjalo eso a su déjalo en el que pero es que esto no me lo voy a poner agua bueno eso es de navidad no eso quítalo también ya cariño eso quítalo ya y va haciéndote va haciendo espacio y ya volvamos guardándose y escucha el ruidito de fondo amiguito ay son los vecinos son los vecinos vamos a cerrar un poquito bueno pues ahora vamos a minimizar un poquito el espacio aquí arriba hay escucharme aquí arriba hay alguna que sea gruesa que tú veas que ella no te la va a poner no estas son ya son ya finitas no esta es nosotros que te lo puedes poner y ahí van ahí están tus vaqueros que los vaqueros también te los pone no no esto todavía es de este tiempo que se te gorda que gorda pero ponle a eso ponle ahí esto que está un poquito desordenado ya pues nada vamos a aprovechar vamos me dice que no pues ya que me has liado también para grabarte el vídeo ya hacemos las cosas bien si está desorganizado venga lo ponemos aquí en lo alto de la mesa de estudio no 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 venga vamos allá vamos a ponerlo todo en la mesa de estudio y así escúchame y así va retirando pues eso te va a decir que tiene también un chaleco de cuello alto que no te los va a poner y los va quitando también bueno que hace ya está aquí las camisetitas tan solo una una sola chicos no lo ha perdido esta chica todas las demás le están bien bueno pues venga como estas camisetas son de algodón manguitas largas finas todavía pues le puede venir bien vamos a guardarla en el cajón no hay en ese cajón mismo pues venga vamos a ponerla intenta de simplificarlas como que mira tú por la te explico yo cariño sin clip y para que después no si para que después no me tengas que debaratar la mira nico el cariño me lo pones en cuatro montoncitos así y así no nos da igual lo que haya es que así después pero así o así mejor no así no caben cariño tienen que ser de la otra manera así así te caben cuatro ve monta esta de tu nombre ya lo tengo mira esas que son las que las más gorditas ponlas aquí mira te las pones aquí más para atrás ahí así ve ahí y la otra un poquito más gordita pues te las pones en ese laito no no que está abierto cariño si las abres el cajón y las coges súper bien mira ve pero y aquí vamos a poner no lo sé vamos a ir por parte no sé como tú quieras a mí por partes que todavía me gusta mucho te da calor nada más que verlo ¿verdad ya? bueno y que es lo que hay abajo nada pero bueno párate si es que ahora tienes que meter la ropa de verano que te has traído de casa del otro piso no pero ahí tienes tres camisetas Nicole ahí tienes tres camisetas ves lo ordenamos lo ordenamos ahora también si claro si es que tenemos que ordenar esa parte pero espérate antes que no cierras vamos a ir a la parte esta de los vestidos ¿vale? he 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 es el piso no ciencia es el piso lo ordenamos Bueno, pues ya está vacío, ¿no? ¿Qué es lo primero que vas a poner? Los vestidos de la amapola. ¿Los vestidos de la amapola? Voy a poner de calor a más fresquito. Como tú quieras, cariño. Pues vengamos, colgamos primero los vestiditos. Los vestidos no se pueden guardar, chicos, porque... Si se guardan... ¿Ustedes no conocéis la colección de la amapola, chicos? Madre mía, ¿por qué tiene unos vestidos para chillarle de bonitos? Y ahora han sacado una marca nueva, Diverdress, que no son tantos vestidos. Son falditas y súper cookies. Es súper mono, ¿verdad? Bueno, pues ya sabéis, chicos, si queréis puede pasar por su... Por su Instagram de la amapola o Diverdress. Y verás la colección que trae tan bonita. Mira, chicos. Espérate, espérate. Venga, me he quedado callada. No digo ni pío. Que se cae. Venga. Vamos a seguir colgando sus vestidos. Ay. Cuatro, ¿no? Ay, que se me cae. Bueno, los vestidos no se pueden guardar, porque si se guardan se estropean, chicos. Nosotros siempre los mantenemos colgaditos. Ay. Estupendo. Y ahora, ¿qué es, Nicole? Y este fue el último que yo he tenido de la amapola, que me ha regalado Beatriz, que es la dueña de la amapola Diverdress. Y yo, vamos, no podía pegar más alto. Mira qué bonito, chicos. Ya la veriste, véralo. Y me quedó súper chuli. La espalda al aire, súper bonita. Bueno, ya te verás. Ya te verás. Es que no me quedó mucho. ¡Woo! Bueno, tú, mira, cariño, cuelga también este, que también es un vestidito. Y tiene que estar cerca de ese punto. Y de verdad, yo también tengo otro de la amapola. Roja y... De florecilla. Es que Nicole me presumía. ¡Ay, qué presumía! No. No, es que me gusta mucho. Sí, que es verdad. Bueno, pues venga, ya hemos preparado aquí los vestidos. Este es Nicole, con tu permiso. Te lo voy a quitar de aquí. Y te lo voy a poner aquí. Ahí. Y ya está. Ahí están todos los vestidos. Lo que pasa es que como los vestidos de la amapola son muy pomposos. Aburta mucho. Aburta mucho. Pero son muy bonitas. Bueno. Ahora primero el que la farda los pantalones. Esta fardita. Mira, enseña. Ya de camino me voy a enseñar. Bueno, esta era de mi madre. Pero me la ha gustado tanto. Que me la ha quitado. Eh, esa era mía. Me la ha gustado tanto que me la ha quitado. Pues venga, para colgarla. Y tiene otro conjunto, chicos. Súper bonito. Mira. Este. A ver, ¿la has podido colgar, cariño? Toma, enséñaselo. Ah, mira. Qué chulo. Este es una camiseta de bola. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De lentejuelas. Y la farda. Negra de brillantinas. Vale. Pues venga. También para colgar. Toda esta ropita la quiere, Nicole. Mira, esta camisa también. Está súper chuli. Uy, se la ha quitado. Esta de a rayas. También está súper bonita. Esta blusa. Mirad qué bonita es. Que se me ha caído la percha. Como os habéis podido ver en el vídeo. Es que se resbala, cariño. Se me ha caído. Bueno, amiguitos. Pues aquí tengo todas mis blusas. Que sepáis que ya estoy enseñando toda la ropa que tengo, ¿eh? Estás haciendo un tour por tu ropa. Esta fue la última que yo tuve. Y vamos, ¿eh? Me gusta mucho. ¿La última que te has comprado? Sí, es como una blusa vestida. ¿Te gusta? Venga, vamos, Nicole. Que me duran los vídeos. Ay, para ponerle cinco intermedios, vaya. Bueno, pues tiene esta camisa blanca. Esta es la rosa. Esta es rosa. Toma. Esta es de Lunarito. Venga, tú la has coge. Me pongo nerviosa. Esta es de Lunarito. Y esta es... ¿Vaquerita? Vaquerita. Ay, qué bonita. Espérate que se me ha rojado. Esa vaquerita, ¿saben ustedes de quién es? De su prima Lisa. Ay, verdad. Esa es nueva. Tú no la has visto. Te la he colgado yo en el roperito. Me la dio la mamá de Lisa. Y dice, uy, se le va a gustar mucho a Nicole. Bueno. Uy, esta también, ¿no? Súper bonita. Venga, vamos allá. Al final, a ver a tú cómo te entra bien la ropa, Nicole. Como antes, ¿no? ¿Qué, qué? Como antes. Bueno, ¿qué es lo que queda? Pues, las faldas y los pantalones. Tu chor cortito, ¿no? Chor. Pues venga, vamos a colgarlo ya. Venga. Bueno, esto es un... Un chor. Un pichi. Un pichi vaquero. Venga, vamos a hacer un tour así. Una fardita. Otro chor cortito. Así, ¿veis? Con su lacito. Otro más marrón. De panas. Farditas. De brillo. Y otro chor rosa. De brillo. Pues venga. Y este, mira que mono. Ay, sí, mono. Una chaquetilla. Mira esa chaquetilla. Con este. Oh, es verdad. Mira, pónselo. Queda súper bonita, mira. Es verdad. ¿Y qué le pongo para abajo? Yo qué sé. Ya lo vamos viendo. Venga, vamos a ir colgando esto, cariño, ya. Bueno, pues venga. Quedan estas farditas que se le han quedado pequeñas. Sí, para Valentina. A Valentina, ¿no? Valentina es su sobrinita. Chiquitita. Una blanca y una B. Chiquitita. Bueno, y esto es un bañador que saca... Y otra rosa. Eso, ¿verdad? Perdona, chicos. Una rosa y una blanquita. De brilli, brilli. Que verá cuando Valentina las blanquita. Valentina todavía tiene que crecer mucho para ponerse esto. Bueno, te creas. Te creas. Bueno, y eso es su último... ¿Mi último bañador? ¿Bañador que se ha comprado? ¿Y mi último? ¿Chariquito verde? Chariquito no, esto es para la playa. Yo qué sé, cariño, que ya estoy ya... Ya estoy... Que estoy ya, que no me salen las palabras. ¿Dónde lo va a poner? En el huequito así. Lo voy a poner junto al bañador que me he bañado. Por detrás, que chulo. ¿Sí? ¿Qué pan? ¿Lo doblo? Yo qué sé. Haz lo que quieras. ¿Y esto qué es lo que es? Yo es que me voy yendo y viniendo, chicos. Pañuelos. Para la cabeza, para el cuello. Sí. Me lo pongo así, pero bueno. Bueno, ya por lo menos todo este cajón son de ropitas... Estas dos partes son de ropitas de verano. Sí. Que todavía no es que haga mucho tiempo, pero bueno, para... Para una... Para un avión tiene. ¿Y esos pañuelos que tienes en el pupitre? Ah, estos son que me pongo mucho. Aunque después también, para el verano, se pueden hacer muchas cosas. Y también para poner los recoletas y... Bueno, pues venga, ¿dónde lo vas a poner? Ahí te lo vas a poner. Bueno, pues ya está. Estupendo, cariño. Bueno, pues ya está. Ya hemos sacado todo eso, ¿veis? Bueno, podemos organizar el marido. Mira qué bonito. Espérate, voy a enfocar, cariño. Venteado. No, no se ve bien. Espérate. A ver, que la cámara quiera. Nos quiere, chicos, nos quiere. La cámara no me quiere. Es verde agua de brillo. Es verde agua de brillo. Bueno, corazones. Pues nada. Como siempre, ahora sí. Ay, me ha querido. Mira, chicos. Qué bonito. Bueno, pues nada. Amiguitos, reto conseguido. Y decía que quería... Organizar la habitación entera. Entera. Poquito a poco, Nicole. ¿Vale? Hoy me voy a dar con este armario y otra idea. Iremos con otro. La habitación entera me da para, por lo menos... O una semana. Bueno, pues nada. Un besote muy grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.